El Poder de la Verdad Media cucharadita de pimienta 20 hojas de menta o hierbabuena picadas 2 cucharadas de aceite Para preparar la salsa de maní se necesitan 2 dientes de ajo asados 8 tomates rojos asados 2 tazas de caldo de pollo Media cebolla blanca asada 1 taza de maníes tostados 1 cuarto de cucharadita de sal Y 5 ramitas de cilantro para decorar Para preparar las albóndigas Debes mezclar en un tazón La carne molida de pollo Junto con la cebolla, ajo, salvado molido Huevo, hojas de hierbabuena Sal y pimienta Con ayuda de tus manos Haz bolitas de carne Para formar las albóndigas De preferencia que sean chicas Para preparar la salsa de maní Licúa los tomates, ajo, cebolla Maníes, caldo de pollo y sal Procura que quede espesa Calienta una olla Agrega el aceite Sella las albóndigas Y añade la salsa de maní Cuando suelte el primer hervor Baja el fuego Y deja reducir hasta que las albóndigas Estén bien cocidas Si lo deseas Acompáñalas con arroz Música De comerme un pollo frito Y el pablo No, no Cuando vengo era para los dios Y mientras tanto La nostalgia siempre empieza por la música ¡No me grites! ¡Y no está el lomo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!